bienvenidas y bienvenidos a expo hobby virtual en esta oportunidad junto al carpintero le venimos a presentar esta propuesta que está realizada y pensada para un rinconcito de la cocina que les parece si juntos ponemos manos a la obra como pieza de madera vamos a utilizar este organizador de tazas de madera saligna y de hierro bien lo que vamos a hacer es con un destornillador citó vamos a separar las dos piezas retiramos entonces así las dos partes citas que son las que sostienen el hierro y vamos a reservar para después el armado lo que vamos a hacer ahora vamos a empezar con la partecita del cajón lo que me gustó hacer es trabajar con un frente lo vamos a repetir del otro lado igual encintamos para lograr esa parte cita que es la que queremos pintar de color marfil color blanco y delineamos toda la parte que vamos a dejar en color madera y vamos a pintar solamente esta parte como lo hacemos con un pincel y una pintura la tiza color blanca una vez seco entonces lo que vamos a hacer es retirar primero la cinta de abajo y después la cinta de arriba una vez que lo tenemos así entonces el pleno de blanco vamos a realizar las dos rayitas también dejamos apenas el pedacito que queremos pintar en este caso va a ser en un color gris porque me gustó la combinación de estos dos colores pero pueden ser tranquilamente otros colores y lo mismo de este otro lado vamos a calcular que queden más o menos de medio centímetro cada una de las leñitas hacemos lo mismo ahí y lo que vamos a tener en cuenta siempre que pintemos rayas es que las cintas estén bien adheridas entonces pasamos unas cuantas veces para hacer presión sobre la madre para realizar entonces esta técnica que es el rayado vamos a cargar un poquitito de color gris y vamos a realizar las rayas siempre en el mismo sentido vertical de cómo pusimos las cintas una vez que ya está todo cubierto lo que vamos a hacer entonces esto es retirar la que quiere puede esperar a que se seque y si no secamos todo ahí está una vez entonces ya ha generado eso que nos gustó vamos ahora sí a secarlo una vez que lo tenemos seco lo que vamos a hacer es desgastar en algunas partes y llegar al color madera hacemos lo mismo con las rayitas y retiramos todo el polvillo que haya quedado para realizar la etiqueta lo que usé son pedacitos estos de tela imitación cuero pueden ser de cuerina un sello y una almohadilla vamos a cargar así todo el sello con la tinta vamos a realizar una para la parte de abajo y otra para la maderita de arriba apoyamos hacemos presión todos los dedos levantamos revisamos de ambos lados y nos va a quedar entonces así para poder aplicarla bien esta la vamos a recortar en la parte del medio vamos a cortar ahí para poder hacerle una etiqueta más chiquitita en la parte de arriba y lo que vamos a usar son estas dos para decorar entonces la base lo que vamos a necesitar son dos chinches que las vamos a poner a modo de tachas vamos a clavar una de un lado y otra del otro y lo que vamos a hacer es para darle una mayor terminación todo un borde tanto de arriba como el de abajo vamos a hacer lo mismo en la partecita de arriba de las maderas también pintamos del mismo color pegamos una etiqueta decoramos con tachas y realizamos dos perforaciones para colgar con ganchitos ahí hacemos coincidir las partes citas volvemos aplicar los dos tornillos hacemos lo mismo del otro lado nos queda entonces ponerle los ganchitos para colgar las tazas que son de también de hierro doblado con una pinzita y a modo de decoración lo que me gustó es ponerle un cartelito que ahí vamos a aprovechar las perforaciones hacemos coincidir estas dos tiritas y nos va a quedar entonces así armado espero que les haya gustado que les resulte útil y a decorar todas todas las cocinas qué les pareció una propuesta sencilla súper súper fácil y novedosa porque esta pieza hermosa realizada en madera saligna hierro y la combinación perfecta de alambre y todos los accesorios que como ya vimos en el paso a paso estuvimos trabajando y utilizando para este proyecto espero que lo realicen que hagan muchas 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 cajas para decorar sus cocinas y nos vemos pronto gracias